Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya, no vuelvas jamás conmigo Deseo de amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós, un día Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo, mi amor, que sepas también, que te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando Te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando